Son las historias de Rubén Podría ¿Puedes decir? ¿Es una fantasía? No, dos hombres ¿Marsa? Mira, estoy aquí en el parque con Damián Mira, llámame No tengo tiempo para ver el pantalón Marta metió hasta los cojones ¿Es una mujer brillante? Una de las mujeres más inteligentes que yo he conocido Pero está bien Tan inteligente que ha perdido todo lo que pasa Lo único que se le ha pedido y se le debería pedir es el debido proceso. Es un incapaz. Porque si tú crees que los muchachos te van a dedicar a ti toda esa energía de cargarte a ti, tú no aguantas esa presión y tú lo sabes. O sea, la para. Tuvo una guerra con Abelino Figueroa, mi compadre. ¿Cuál fue el problema de que se arma una unión, de que se tranquilice ese problema? Le molestó a usted porque ustedes quieren destruir la carrera de Mozart y que vi a una mujer. Estaban burlados. Se acabó ese relajo. Mozart la para, amigo de usted. Tampoco. Le llegó. Y ruégale a Dios que el lápiz no te baje la pesada. En todo momento siempre fui irrepetuoso, callado, tranquilo. Aguante mi puya, callado, tranquilo. Ahora, que hable la música. Yo no quiero llorar ni lamento. Se acabó la panadería. Ahora lo que hay es piña. Estas fueron las historias de Rubén. Ahí nos vemos. Yo no guardo rencor a nadie. Porque no vale la pena guardar cosas innecesarias en mi corazón. La vida se encargará de darles a cada uno lo que sea.